Para ti, solo para ti, solo para ti, mi amor Ahora te odio, para ti, para la humanidad Solo para ti Y arriba nos vamos, y arriba nos vamos a dar la vida Y arriba nos vamos Y arriba te odio, gracias a tu amor Ahora te lo diré, solo para ti Solo para ti mi amor, te voy a cantar a mí Y gracias a mi amor, ahora te lo diré, solo para ti ¡Epa! ¡Y ahora dice! ¡Dejé a ir a la chula! ¡Y otra huertecita! ¡Dejé a ir a la chula! ¡Y para daré la vuelta, señor! ¡Con miedo los asos, o no! ¡Y para daré la vuelta, al que no está sin miedo! ¡Dejé a ir a la noche, tomando conmigo! ¡Quiero que cante, señores! ¡Vamos a cantar para uno, dice! ¡Eso! ¡Vamos a cantar para uno, dice! ¡Eso! ¡Van a ir! ¡Vamos! ¡Van a ir! ¡Van a ir! ¡Vin a ir! ¡Van a ir! ¡Van a ir conmigo! ¡Por apa! ¡Van a ir! ¡Van a daré la vuelta! ¡Van a ir! ¡Van a ir! ¡Van a ir en! ¡Van! you! ¡Van a ir! ... y la,... ¿verdad? ¡Van a ir! Más arriba, más arriba Dos, dos, dos Sentando, sentando Ey, ey Sentando, sentando Ey, ey Sentando, sentando Ey, ey Sentado Ahí Ahora, ahora Siga callando Y ahora más ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mejor para ti Mejor para mí Y ese fue Y ese marchó ¡Ahora! Otra, otra, otra Otra, otra, otra Mejor para mí Mejor para mí ¡No, moquen a la gente de Angas! ¡Arriba a las de Angas! Sigo llorando Sigo llorando Sigo llorando Sigo llorando ¡En Santero! Y los solderos, los barrios de solteros arriba. 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 Y los barrios de solteros arriba. Los solderos, los barrios de solteros arriba. Y los barrios de solteros arriba. Y los barrios de solteros arriba. Y los barrios de solteros arriba. Mujeres, arriba Mujeres, arriba Encima, los varones Como cantamos, como decimos Los dos suena, como dice Ya la quiero que ya la hice Eres bonita, eres muy hermosa Pero no me diste Eres muy hermosa Eres bonita, eres muy hermosa Pero no me diste Eres jugadora Es buena moza, pero jugadora Es buena moza, pero jugadora Es buena moza, pero jugadora Esa es una novia, no me diste Tiene Parece mío, mi marido de este Eres jugadora Es buena moza, pero jugadora Eres bonita, eres muy hermosa Pero no me diste Eres jugadora Eres buena moza, pero 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 jugadora Y como cantamos Y como cantamos, como decimos Y como cantamos Y como cantamos, como cantamos Y 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 como cantamos Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Y los balones son abajo, abajo Y abajo abajo en las nubes Arriba, 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 arriba Y los balones son abajo Y abajo abajo en las nubes Yo no voy a ir a ser el sol Yo no voy a ir a ser el sol Yo no voy a ir a ser el sol ¿Qué se dice en este quién? A surface es elatchedor en Perú Arriba, arriba, siempre arriba los garones Abajo, abajo, boca abajo en las mujeres Arriba, arriba, siempre arriba los garones Abajo, abajo, boca abajo en las mujeres Y ahora una vueltecita, y otra vueltecita Y esa vueltecita es mamita bonita Y esa vueltecita es mamita bonita Y esa, y esa, y esa va de adicto Y esa, y esa, y esa va de adicto Y esa, 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 y ¡Suscríbete al canal!